Si me regalas el rey de primero, está bueno ¿Viste? Empieza con la rey así ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? De vuelta, muchísimas gracias por estar el otro día Y ahora nos vemos el viernes Quedan pocas entradas, me dijeron Casi estamos en el agotado otra vez 21 a 30 puntual 21 a 30 puntual 21 a 31 llegaron octavos ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos probándola? ¡Porte el aplauso ahí! Pasa una granada de amor, ¿no? Villa Gesellino ¿Así se dice Villa Gesellino? Gesellino Gesellino Ahí está Y dice Mira Villa Gesell esto, ¿eh? Dice Hoy día te vuelvo a contar Hoy día decirte que no te olvide Algunos tragos repletos de alcohol Ir a bailar y después a comer Sabes que nunca pude estar solo Sabes que nunca pude estar solo Y si quieres ahora Puedes pasarme a buscar Los amigos en mis callones Los demás Dice Dice Y si quieres ahora Puedes pasarme a buscar Los amigos en mis callones ¿Dónde estás? Dice Dice Ya no te voy a contar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar En los incendios del primer recital Esos amigos Ya no toman más Sabes que nunca pude estar solo Mentirosa Sabes que nunca Puedes estar solo No Y si quieres ahora No te vas a ayudar No te vas a ayudar No te vas a ayudar No te vas a seguir No te vas a ayudar No te vas a ayudar No te vas a ayudar No me olvides de las ensayas en Mataneros, hace 20 años yo te veo, pero te quiero. ¡Más luz, saltando el rojo! 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 Sabes que debo dar, pude estar solo, y me llora el corazón. Ya sabré que son los tres Ya me escribo, hoy sé que hablan de los Están de la luz Y yo te muero, vos Y amor, y amor Nos vemos, el doce El doce, muy puntual Vayan a las nueve, ni nueve y media Salimos acá, van ahí Vos, eso Vos proméndela Eso Vaya puntual, amigo